¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y bueno, verdolagas, comenzamos con la última información en torno al equipo paisa, primeramente comentándoles que en el día de hoy se realizó la última sesión de entrenamientos, prueba del compromiso del día de mañana ante la equidad seguros. El plantel del profe Guimarães viajará a territorio bogotano para confrontar este partido del día de mañana que se estará disputando a las 8 de la noche. El compromiso de vuelta será el 2 de mayo y se jugará a las 3 y 30 pm en el Estadio Atanasio Girardot. Y continuando con las noticias del verde, en el día de ayer en todas las redes sociales de la institución se le confirmó a la hinchada paisa que ya tenemos nuevo presidente. Se trata de Emilio Gutiérrez quien se sumará a la presidencia de esta institución. El nuevo integrante de la escuadra paisa tomará la presidencia que dejará Juan David Pérez el día 17 de mayo. Emilio Gutiérrez cuenta con una gran experiencia trabajando con el Manchester City Group en clubes como el Manchester City, New York City y también el Girona, último club con el que estuvo en España. Ante la confirmación de su presidencia, ¿ustedes creen que finalmente Atlético Nacional iniciaría negociaciones con el Manchester City Group para que la compañía inglesa pueda comprar acciones del conjunto paisa? Recuerden dejar sus opiniones acá en los comentarios. Y ya para ir terminando, después de que se disputase la primera fecha de la Conmebol Libertadores, esta entidad en sus redes sociales publicó la lista de goleadores, entre los cuales destacan Andrés Elrifle Andrade quien ya tiene tres anotaciones. También aparece el colombiano Miguel Ángel Borja. Recordemos que el próximo compromiso del verde será ante Nacional de Montevideo el próximo miércoles en condición de visitante a las 5 de la tarde. Y bueno, verdolagas, hace pocos días el portal deportivo de Transfermark publicó los jugadores más valiosos del fútbol colombiano que actualmente no tienen equipo, entre los cuales destacan dos nombres que han estado en el radar del verde para las temporadas de fichajes anteriores. El primero de ellos es Harold Preciado, es jugador del Shenzhen de la Liga China. Y el otro, Orlando Berrío, un viejo conocido en la escuadra paisa que no tuvo mucha participación en el fútbol árabe. Los dos deportistas anteriormente mencionados serían buenas opciones para que acompañen a Duque, a Alves o a Tomás Ángel en la delantera de la institución. Les debo resaltar que por ninguno de estos dos deportistas se ha preguntado de manera oficial por parte de las directivas del verde. Pero si en un caso hipotético se llegase a dar una de estas dos contrataciones, ¿a qué jugador le gustaría tener al Atlético Nacional? Orlando Berrío, quien conquistó varias ligas y la Copa Libertadores con la institución, o Harold Preciado, un delantero joven de 26 años que le podría aportar mucho en la delantera a este equipo. Recordemos que este ya estuvo en el Deportivo Cali, en donde tuvo una gran temporada. Y al mercado de pases anteriores, las directivas del verde también pusieron los ojos en este delantero. Si ustedes tuviesen la oportunidad de elegir a uno de estos jugadores, ¿a cuál traerían? O también pueden dejar otro nombre aquí en la caja de comentarios. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por hoy. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Estaremos saludando a los suscriptores que han comentado los últimos videos. Un gran saludo para el parcero André YouTube, para Juan Alzate Gómez, para Juan Vélez, para Miguel Castañeda, para Steve Anderson Arias, para el parcero Carlos Javier Cedeño que nos ve desde Ecuador, para Bernabé Inga que nos ve desde Perú, para Sebastián Carmona, Santiago Morante y finalmente para Julio César Mota. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.